y me llama el cocinero recita que ve por la paellera venga que las dos de la tarde mira el bañador, las chanclas, todo es peinado porque no me dio tiempo de ponerme las chanclas y el bañador no es lo de Semana Santa que los naranjos brisita coge las 20 paelleras, las amarras tap de dos voy a la plaza que había subido la marea tu as besoin d'un coup de main gros ah p*****, voy a subir la marea y consumir la paella ah p*****, j'vais derrière p***** es unido a la c**o la pate jajaja 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 ¡Anda mate! ¡Anda mate! Mira donde llega el agua jajajaja jajaja ¡nyajaja se rec said que el agua es loca ohuesto el agua es bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.